Música Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para la buena, los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Hasta que el amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y no me da dolor 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 que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo